Música Bien familia, ya estamos llegando a la parte final de nuestro video, de esta serie que hemos elaborado con mucho cariño para tratar de que a modo de conciencia tomemos en consideración pues este trabajo que se llama planificación agropecuaria a lo largo y ancho de nuestro previo incursionamiento en un cultivo sea que ya los conozcamos, que ya hemos tenido experiencia, pero hay elementos que si no precisamos se nos puede volver un caos en el medio del camino y fíjense que hemos llegado y hemos visto todo el tema de la preparación de suelo en videos anteriores, los análisis químicos, los análisis físicos todo lo que lleva, llevar, tener listo hasta que llega la plántula o la semilla al terreno luego vimos entonces parte de todo ese material y del manejo también que hemos tratado y esto lo he estado compartiendo desde el punto de mi experiencia, desde el punto de conocimiento que he tenido hasta este momento como he visto que ha sido preciso tener en cuenta este tema de planificación agropecuaria precisamente estamos tratando esto y hemos llegado al punto de este video que si estás viendo este video por primera vez y no has visto los otros, por aquí arriba te dejaré la lista de reproducción para que vayas a ver los videos según el orden y puedas tener el hilo pues bien acorde fíjate que hemos llegado entonces al momento de hablar de cosecha y post cosecha digo cosecha y post cosecha porque hay cultivos que necesitan labores post cosecha en el caso de por ejemplo el cultivo de habichuela obviamente tiene como las dos vertientes, tiene para hacer cosecha y tú probablemente venderle directamente pero también si ya pretendes agregarle un poquito más de valor con el tema del limpiado del grano y vender el grano limpio pues llevo labores de post cosecha y debes en la planificación precisar quién va a hacer eso cuento con las personas cuáles herramientas estaré necesitando, el almacenaje, dónde, lugar, dónde lo debo tener a qué temperatura debo tener las semillas ya listas, esos granos listos que pueden ir a comercializarse pero si tú lo comercializas así no vas a tener ese punto de valor agregado y vas a estar perdiendo dinero, vas a estar dejando de ganar dinero probablemente por uno o dos días de labores post cosecha que deberás realizar entonces antes de elegir en ese proceso de elección, de planificación debes tomar en cuenta quién va a hacer esa labor, a quién le voy a vender tengo que buscar manos expertas las labores de post cosecha de mi cultivo no las hace todo el mundo yo no puedo enseñarla, quién podrá enseñarla, dónde está la mano de obra cuáles herramientas, qué tecnología tengo que utilizar transporte, tengo que precisar de un vehículo un almacenaje, un lugar de almacenamiento, tengo que necesitar un bolino para el secado qué conlleva esas labores de post cosecha entonces en la planificación debes tener eso en cuenta de que no es algo loco, no es una cosa que tú debes hacerlo así por así porque imagínate tú, sembraste habichuelas, mes de octubre preciso, hermoso, a hermosa época entonces octubre, finales de octubre, vamos a ver noviembre, diciembre, ya para enero posiblemente finales de diciembre si arrancaste temprano a sembrar tu habichuelita y no puedes darle las labores necesarias de cosecha porque para diciembre siempre llueve en mi zona ah, pero no, tranquilo, que yo sé que yo voy a la rama de fulano o yo voy a preparar un rancho o yo tengo lonas para cubrir bien la humedad tengo lonas, no, o sea todo ese granaje debe ser precisado en la planificación agropecuaria que debes tener en consideración y de eso hemos venido hablando bastante entonces, ¿por qué la cosa es ella? porque debemos también tener en cuenta ese momento óptimo el momento óptimo es como ese punto exacto que nos va a permitir a nosotros esa confianza de que ya es hora de hacerlo y ojo, debes tener en cuenta inclusive hasta si tú no sabes determinar cuándo es la cosecha pasa, no es una cosa de asombrarse muchos agrónomos estamos incursionando un cultivo nuevo no sabemos bien ciertos procesos necesito de una mano amiga ¿a quién voy a buscar? ¿a quién voy a traer a la finca para que me determine? si ya es momento de cosecha o no o debo esperar esperar algunas situaciones de mercado en ese punto de cosecha espérate que están cosechando en tal parte entonces el hecho de que estén cosechando el mismo rubro que tú en otra región puede afectar la mía si, no, todos esos elementos debo ponerlo bien preciso bien preciso, pero bien preciso entonces que no sea una cosecha muy tarde que no vaya a dañar porque obviamente el tiempo es un factor determinante en eso el cultivo si se pasa, si sigo dejándole más días se va a dañar, puede perjudicarse ¿qué puede pasar? si dura tres días por lluvia todo ese elemento ir tomándolo en consideración así también en post cosecha ese almacenamiento y transporte necesito almacenarlo necesito ponerlo a secar bajo sombra ¿dónde lo pongo? porque hasta eso a veces se nos puede volver un caos que no tenemos ni siquiera precisamos en esos momentos si nos toma de pronto dónde llevarlo a ponerlo bajo sombra ¿ah? entonces todos esos elementos ¿por qué serán esencial para preservar esa calidad y evitar pérdidas por deterioros? ¿cuántos productos no son perecederos? ¿eh? y el proceso de perecederos necesita ciertas temperaturas ¿eh? necesito entonces si no hay temperaturas necesito niveles de luz específicos necesito un embalaje específico una caja específica para almacenarlo dos días hasta ver que pueda transportar cómo se hace ese proceso labores por cosecha también necesito de un tratado de un tratamiento aplicarle un tratamiento por arriba de ese cultivo ya cosechado a ese fruto para que no se deteriore para que mantenga su brillo su homogeneidad debo madurarlo todos esos elementos tenerlo bien presente porque es que va a garantizar la calidad y ese manejo de nuestra post cosecha el que nosotros tengamos eso como preciso y bien en nuestra mente implica también hay que clasificarlos no son todos los frutos que van hay que clasificarlos hay que separarlos hay que seleccionarlos a qué mercado van deben ser limpios en el embalaje la funda y así garantizar que nuestros productos puedan mantener ese atractivo que nuestros productos puedan mantener ese atractivo que tanto esperamos cuando nosotros vamos a un supermercado a comprar me explico cuántos aguacates tan bellos en ese supermercado que a veces tú vas al supermercado a comprar aguacates directamente vas a comprar aguacates no muchas veces te llama tú ese aguacate bien frondoso bien buen tamaño un brillo que te dice cómprame y tú vas ese es el aguacate por eso porque ese aguacate tiene uno tratado y uno tratamiento en finca pos cosecha en el transporte no se deterioró no se dañó no se mayugó no o sea todos esos elementos ahí conjugados deben estar precisados en nuestra planificación agropecuaria hasta el momento hasta el momento y sin temor a equivocarnos ya estaremos viendo un último video precisando algunas informaciones y algunas otras lecciones de nuestra serie este video y otras recomendaciones que puedan servir de todo este proceso de planificación agropecuaria fíjate que por el momento ha sido todo nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!